...y prevención contra el dengue, también esto lo realiza la Municipalidad de Florencia. Estuvieron ahí por el barrio San Pantaleón estos días, ahora tengo atendido estos días, y van a seguir recorriendo los barrios que aún no han recorrido. Cuando visiten tu barrio te puedes sacar todas las dudas, ya han hecho la campaña de escacharrizado, ahora continúa esta campaña de concientización que también realiza la Municipalidad de Florencia. En calle Nela Bechara, 380, vas a encontrar los mejores cortes de ternera, puchero, morcilla vacío, y la mejor carne vacuna. Somos carnicería al modelo, y lo más importante, muy buenos precios. Bueno, le agradecemos infinitamente porque esperó las dos notas que teníamos ahí, nos esperó muy amablemente, y lo tenemos nuevamente después de varios meses que no charlaba con nosotros, Germán Ponce. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo estás? Buen día, Narciso. ¿Cómo va? Bueno, la verdad que muy bien. ¿Empezando de vuelta las actividades para este año? Exactamente. Desde mañana, informamos que de mañana, 2 de marzo, hasta el 8 de marzo, se van a abrir las inscripciones a materia para los chicos que están cursando de segundo a quinto año. Desde el 2 de marzo al 8 de marzo, inscripciones para los que cursan materia, para los que ya estaban cursando. Para los que ya estaban cursando de segundo año a quinto año. Ah, no de primero entonces. Claro, pero primero tendrían que empezar ahora, digamos. Y desde el 22 de marzo al 26 de marzo, inscripción a materia para los alumnos del primer año, los que se inscribieron en este año. Ajá. ¿Cuántos inscriptos tuvieron? ¿20 algo que hubiera? 21. 21 inscriptos. ¿Pueden pasar por el SIG? ¿Va a estar habilitado el aula? Desde mañana, cuando está habilitado, desde 8 de la mañana a 12 horas. De 8 a 12 horas entonces, el aula satelital habilitado. Y el inicio de clases comienza el 29 de marzo. 29, fin de mes sería. Exactamente. La modalidad, más allá que estudia a distancia, ¿no? La modalidad, ¿se va a habilitar la oficina del SIG? ¿Se va a la unidad de apoyo tecnológico vendría a ser? ¿O está por definirse esa cuestión? No, va a estar habilitada desde el 30. O sea, desde mañana vamos a estar arrancando con los chicos que quieren ir a inscribirse para las materias, ¿no es cierto? De segundo a quinto. Y vamos a estar haciendo el soporte técnico ahí. Únicamente vamos a recibir 4 personas como máximo, ¿no es cierto? Con el distanciamiento que corresponde. Y vamos a tomar todas las medidas de precaución, ¿no es cierto? 4 personas como máximo en el interior del aula. Exacto. 5, conmigo. Claro. Claro, claro. Y bueno, como siempre, pidiéndole el uso de alcohol en gel, el barrebijo, distanciamiento, que es lo que ahora está en vigencia. Exactamente. Pero por eso desde mañana ya va a estar habilitado el aula satelital para los chicos que quieran ir a inscribirse. Recordamos que son aquellos de segundo a quinto año. ¿Qué tienen que llevar, Germán? ¿Dni? No tienen que llevar nada porque ellos ya están inscritos. Los chicos que ya están cursando, lo único que tienen que hacer es entrar a la página, entrar a decir guaraní e inscribirse para las materias que van a cursar este año. Que generalmente son 4 materias. Depende si tienen correlativas o no. Claro. Y en el caso de los que van a cursar el primer año, que van a empezar del 22 al 26 de marzo del periodo de inscripción, ellos tienen que tener documentos, recetar documentos, algo. Perdónanos nada. Ellos ya tienen su usuario y su contraseña, entran a la plataforma, de la misma manera que entran los que ya son alumnos, entran a decir guaraní e inscriben a las materias que van a cursar. En este caso, para ellos es más fácil porque únicamente les aparece las 4 materias del primer cuatrimestre. No les aparece otra. Los chicos de segundo a quinto año que se tienen que inscribir, sí tienen que llevar consigo su plan de estudio para saber qué materias son las que tienen que inscribirse, ¿no es cierto? Porque a ellos les aparecen todas las materias, de primero a quinto año. Claro. Y ahí tenés que, como nos pasa en cualquier lugar, cuando te vas a inscribir, fíjate que no sea correlativo, porque después cuando vayas a rendir, a veces el sistema no te informa. A veces cuando vas a rendir, recién te dices cuenta que no puedes rendir porque tenías una materia correlativa. La ventaja es que la mayoría de las materias son cuatrimestrales, son muy pocas, dos o tres las anuales, así que en eso tienen mucha ventaja, porque pierden cuatro meses y no un año. Claro, exactamente. Ahí viene, como decía, la gran ventaja en estas situaciones. Bueno, ¿qué tal el equipamiento informático? Creo que va a adquirir el municipio más computadoras, me dijeron por ahí. Sí, la verdad que todavía no, no he confirmado en eso, pero sí se está viendo. Esa posibilidad. Claro, sí tenía el dato de que iban a adquirir más equipamiento, más que nada porque la matrícula ha crecido mucho y también la Uncaus está dentro de los fondos educativos, se cuenta como otra institución educativa, porque de hecho lo es, y así como reciben los fondos las escuelas de Florencia, también recibe la Uncaus y se destinaría para la compra de computadoras, que es impresionante lo caro que están las computadoras, más de 100.000 pesos. Es un presupuesto comprarse una computadora. Es todo un presupuesto. Y es tan importante, porque hoy para los trámites, el celular si es de buena calidad y de uno de los últimos teléfonos que salió, bueno, podés defenderte más o menos. Pero hoy con la computadora esencial todo, y más con esto de la pandemia. Y es tan difícil tomar las clases por el celular cuando son vías, son vías, tenés que adaptarte al celular, es difícil. Totalmente. Me decía Dívaro la vez pasada, la chica que arma las partes de prensa de la municipalidad y que está a cargo de la página web de la radio, estaba terminando su carrera el año pasado, el año pasado, y escribir en el Word del teléfono no es lo mismo que escribir en la computadora. A mí me pasa siempre, la verdad, que es difícil en el celular. Sí, es algo muy distinto. Pero siempre las crisis tienen lado positivo y negativo, las crisis, las pandemias. Y esto tal vez, lado positivo, es que se aceleró terriblemente el uso en el transporte, el uso de la bicicleta, por ejemplo. Y en la comunicación, la informática, que se vino a consolidar, era impensado, por ejemplo, una clase virtual en escuelas de Argentina, ya se venían en las universidades, en los terciarios, más que nada en las universidades, y ahora esto tal vez es el lado positivo. Y nos sirvió para aprender también, porque a veces somos más de entrar al Facebook, al Instagram, pero no usamos lo que tiene todo el celular. Pero está igual. Aprendimos bastante. A veces me pasó que viene gente y te dice, yo no sé manejar el código electrónico, pero ¿cómo está todo el día en el Facebook y escribiendo variedad de cosas? Se sacó algo positivo del celular. Se sacó algo positivo. Y a veces un correo es más fácil que estar en cualquier red social, ¿no? ¿Qué tal el manejo de los chicos con el tema de las tecnologías, Germán? ¿Se defienden más o menos? En realidad se defienden bastante porque, te digo, como vos decís, el mismo sistema que maneja el Facebook, el WhatsApp, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que en la plataforma de la Universidad Brital, se puede cursar con el teléfono. Puede entrar a la página, descargar los archivos, ver los videos, ver las clases, pero lo que no se puede hacer es rendir. ¿Por qué? Porque tiene un sistema que se llama SmallTex, que es un sistema de vigilancia que únicamente trabaja con Microsoft o Linux, no trabaja con Android o Mac. O sea, sí o sí necesitan de una computadora, de escritorio o notebook para poder rendir, ¿cierto? Y esa computadora, si es una de escritorio, tiene que tener webcam, porque va grabando y va sacando puestos. Claro, y buena conectividad también, otra cuestión. Otra cuestión. De por medio. Germán, ¿no hay más para agregar? No, eso no es más, eso era avisar a los chicos, que desde mañana ya va a estar abierto. Informamos y aclaramos que únicamente para inscripción a materias. Que el cursado de las clases empiezan recién el 29 de marzo. Que no vayan a querer ir para cursar porque no hay nada para cursar. Claro, exactamente. Si quieren estudiar, hay que estudiar en la casa, por ahora. Sepan entender que también esto es por la pandemia y que no puede haber tanta gente en un lugar. No, aparte no tienen nada en la plataforma, no tienen material de estudio, porque las clases nos arrancaron. Claro. Germán, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Gracias. No, por favor.